Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos en este super viernes 25 de octubre del 2024 a una edición más, a un capítulo más de su programa Cato Media Esports a través de la señal del medio de comunicación de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil la UCSG, Cato Media Televisión Javier Mente es su servidor y por supuesto en este viernes un equipazo como todos los días el Dream Team de Guardiola, empiezo por el lado derecho, el más cortés de todos el señor Juanpi Cortés, ¿cómo estás? Buenas noches, Juanpi Buenas noches, buenas noches Javi, buenas noches compañeros, Andrés, Diego un placer estar aquí nuevamente como siempre en mi casa, Cato Media Esports hoy vamos a tratar diversos temas sobre la actualidad de los equipos ecuatorianos cómo llegan a esta nueva jornada de Liga Pro que va a definir muchísimas cosas veremos si Liga se sigue afianzando en ese primer puesto que le costó porque le ha costado en toda esta segunda etapa estar ahí porque tiene perseguidores que habían jugado bien pero que ya han ido aflojando como Independiente o Muchucruna, pero vamos a ver qué ocurre ¿Qué ocurre? Así es, muy bien, ¿qué tal Juanpi todo esta semana? ¿De cortes de luz? ¿Se va a la luz mañana por ahí por su sector o se va a poder ver el clásico, superclásico español Barça-Madrid? Sí, aunque yo creo que aunque se vaya a la luz un buen futbolero siempre busca la manera de ver un partido importante como es el clásico español ¿Algún preferido ahí entre ese Barça-Madrid? Yo creo que usted tiene pinta de braurana, de saber de fútbol No, usted sabe que aquí yo no soy de ninguno de los dos pero la verdad es que por lo que he visto creo que el FC Barcelona viene en un leve, leve mejor momento porque el Real Madrid tuvo una gran actuación contra el Borussia Dortmund en Champions pero vamos a ver, siempre se define por individualidades Lo vamos a estar detallando acá, a mí no me pregunte por qué Club Boy Sí, porque se le nota, Javi Se nota, se nota un poquito, se nota un poquito ahí, reluce Pero un poquito, no Bueno, ya quiere hablar, ya quiere hablar, está un poco picado el señor Mosquera porque hoy hemos venido con los colores del escudo que representa el fútbol ¿Sabes lo que escuché alguna vez en Mosquera? El sinónimo de fútbol se dice Barça ¿Qué le parece? ¿Cómo está? Buenas noches ¿Qué tal Javi? Saludos a la gente, al equipo que está aquí hoy, un chifazo siempre del lado de este de la pantalla y abrazo a la gente A ver, el tema del Club Sport MLE que ayer el presidente Pilegui dio una declaración realmente, usted que ayer hablaba del ego, ¿no? El tipo ha reducido el ego y ha decidido dar un paso al costado, lo cual parece una decisión muy sabia ¿De quién habla? ¿De Pilegui? Club Sport MLE ya no da más Ya va a llamar a elecciones Está viendo cómo hacen la figura para poder llamar a elecciones Y otra cosa que dice el señor Cortés No sé en qué momento el día de Quito bajó de la punta porque desde la fecha 1 hasta la fecha 11 que se bajó este fin de semana estuvo siempre en el primer puesto Pero bueno, esa es parte de la prensa que está en contra del equipo blanco Y mañana el Superclásico Bueno, usted diría que está ahí inclinado al color de la camiseta No sé si es el escudo del Barcelona de España o el de aquí No, no, no El Fútbol Club Barcelona, el único el que nació en 1899 Mira, ahí está, qué bonito, qué elegante Monocromático Me confundía, verdad, que realmente pensé que era de PSC Y ahí sí era algo ya descarado Pero bueno, mañana Usted me habla de eso cuando venía con una chaqueta y por dentro una camiseta blanca Blanca Azucena Pero es que yo lo dije O sea, yo aquí hablé Y yo también siempre lo he dicho Yo siempre lo he dicho Siempre lo he dejado claro también Mi equipo, yo no tengo ningún problema Mi equipo es de color blanco Mañana jugará en España el Superclásico Ese es mi equipo El Superclásico español, muy bien Y tenemos muchas novedades También mi querido Diego Almeida Respecto al Clásico este que estamos mencionando Barça-Madrid, Madrid-Barça Pero también mucho en cuanto a la Liga Pro Y en una etapa también cada vez más decisiva ¿Qué tal Javi? ¿Qué tal compañeros? Muy buenas noches a todo el público de Cato Midesports Bueno, una nueva jornada que ya arrancó esta tarde El partido entre Deportivo Cuenca e Independiente del Valle Por la onceava fecha del Campeonato Ecuatoriano Melec llega con bajas, bajas importantes Luis Fernando León, Juan Pablo Ruiz Tampoco va a poder ser partícipe en el contexto Ante Universidad Católica Y Pedro Ortiz, ¿verdad? Sí, también Pedro Ortiz también no está Y la tri femenina Sub-17 Que estará jugando su partido por cuartos de final Este domingo ante España Las chicas, cuartos de final Las chicas de la tri Ayer le dicen los chicos, ahora son las chicas Oye, pero ¿qué? ¿Está mal? No está bien, o sea, pero hay que apoyar Lo que no logran los varones Bueno, mire cómo ponen la cara Me gustó mucho la camiseta de la selección femenina Muy bonita No la recuerdo, ya la vamos a ver también En los siguientes bloques Buen diseño, por fin Marathon le da un diseño Bueno, ¿qué le está pagando? No, pero hay que mencionar siempre Bueno, vamos con esta parrilla deportiva Del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol Liga Pro 2024 Señores, etapa 2, fecha 11 Mi querido Diego, todo arranca Pero lo más importante, sobre todo Este sábado Liga versus Mucho Bruna Partido realmente trascendental para Liga Y sus aspiraciones para quedarse con esta etapa Sí, para mí, entre los dos Este es uno de los dos partidos de la fecha Junto al que se disputó la tarde de hoy Pero una Liga de Quito Que vamos a ver si Vitamina Sánchez Sigue manteniendo ese medio campo Que ha venido sosteniendo estos últimos partidos Que tanto se ha discutido aquí Y que él mismo tuvo culpa cuando Liga bajó su rendimiento Y fue por el medio campo que lo comenzó a variar Con jugadores que no tenían que estar en esas posiciones Y luego se fijó en lo de Madison Julio Lo colocó siendo un 5 Y le dio más libertad a Villamil A Cornejo y a Piovi Y eso le ha dado resultados hasta el sol de hoy Y hablando de Liga de Quito Disculpenme que me pase un tema Igual es Liga de Quito El tema del jugador Marco Angulo Que ya ha salido de terapia intensiva Ya está en otro tipo de recuperación Supuestamente el equipo iba a hacer una visita Siempre es importante La convivencia que tenían al diario con el futbolista Que tuvo ese terrible accidente Y lo de Liga de Quito Mañana un partido sumamente complicado Diego y compañeros El Munchurruna Viene ahí también En la parte alta de la tabla de posiciones Lo que ha hecho el técnico Eberú Almeida Con casi nada Ha transformado a este equipo Y se le puede complicar mucho Ahora lo del tema de la media cancha Liga de Quito Con la inclusión de Madison Julio Estaba leyendo un poco De que va a repetir el mismo tridente este Que le ha dado un poco más de tranquilidad al técnico Que es con Cornejo Madison Julio Y el tema de Ezequiel Piovi Que es el que lo liberan un poco Para que pueda hacer a veces Este tipo de enlace Entre Al Sugaray Que Al Sugaray también ha retomado mucho su nivel Las primeras fechas estuvo bajo el rendimiento Y ahora está otra vez en alza Y el regreso El posible regreso De Michael Estrada A la banca de suplentes al menos Bueno, al menos Y la verdad que Michael Estrada Que se necesita que ya se vaya recuperando No solamente para los intereses del Liga de Quito Sino también por qué no Pensar que pueda apuntar a La Tricolor No, yo nunca No lo querían aquí Ah bueno Pero yo nunca he dicho que Michael Estrada No tiene algún sitio En algún momento De vuelta en la Tricolor Nacional A ver, cerrando esta parrilla deportiva Esta parrilla de Liga Pro El domingo 27 de octubre Lo tenemos allí Mácará versus Cumbayá El Nacional versus Orense Bananerito Vamos a ver qué pasa con eso Barcelona versus Delfín La esperanza es lo último que muere Tres y media de la tarde Más allá de que muchos lo dan por desahuciado O por ya descartado Al Barcelona Sporting Club Y el lunes 28 de octubre El Cumbayá versus el técnico universitario Diego Almeida Sí, bueno El partido de Barcelona Ante Delfín La verdad que Un Delfín que llega En muy mal momento Ha estado todo este 2024 En puestos de descensos Mientras que Barcelona Vamos a ver si vuelve a repetir Esa misma intensidad Que presentó en el clásico Lastillero Al mando de segundo Alejandro Castillo Si vuelve a colocar Las piezas obvias Que debe colocar En el planteamiento Vamos a ver si lo puede repetir Si puede repetir Esa táctica Que tiene ¿Pero qué es lo obvio Diego? Ahí se acaban de la duda ¿Qué es lo obvio? O sea que juegue Segundo Perdón Que juegue Leonid Sousa Con Trindade Porque Dixon Arroyo No puede complementarse Con Trindade Por el momento En el que está O sea no entiendo O sea lo obvio es por los nombres Pero por el juego Por el equipo de jugador Y por el presente Por el resto Leonid Sousa Venía de ser de los mejores jugadores No me vas a decir Que Leonid Sousa No, no A ver Obviamente para mi Leonid Sousa Como yo le he dicho Es un perro de casa En la media cancha Entonces Pero ha bajado el rendimiento Completamente Pero aquí no colocas De titulado por él Pero es que Diego Diego usó la palabra obvio O sea lo cual son los obvios ¿Qué son las puestos obvios? O sea Obvio sinónimo de Pero Jolland no lo usaba No por un tema O sea yo sé Sinónimo de obvio Es algo O sea lo que tiene que estar Lo básico Yo le hago acuerdo Yo le hago acuerdo Cuando estaba Jolland O sea Aquí lo usaba en el medio campo Lo obvio también Es que realice Burray al arco ¿O no? No está apuntado ahí a listo Oiga Y precisamente tenemos Un posible once Más allá de que El partido de la fecha Parece ser Y lo hemos hablado Durante esta semana Que sea liga Versus mucho runa Pero Barcelona Insisto tiene Sus opciones todavía Y en esta ocasión Frente a Delfín Ahí tenemos Ese posible once Mi querido Diego Para mí Opciones cero En la portería Víctor Mendoza Como lateral derecho Bayron Castillo En la saga central Alex Rangel Vuelve a repetir Junto a Lucas Sosa Y por la banda izquierda Aníbal Chalá Dejando en el medio campo A Jesús Trindade Junto a Leonel Sosa Con una especie De enganche Brian Uyola Yán El Corozo Por la banda derecha Cristian Solano Que vuelve a la titularidad Por la banda izquierda Dejando en punta A Octavio Rivero El Uruguayo A ver Eso es lo obvio O no Mosquera O sea Dentro de las palabras Que están usando Claro es lo obvio Es lo ideal Pero hay que ver En qué estado está Porque en la Bayron Castillo El rendimiento que tiene Actualmente Es deprobable Yo no lo pusiera La Bayron Castillo La verdad lo debato Creo que Brian Carabalí Los minutos que tuvo Contra la Universidad Católica Lo hizo mucho mejor Lo de Cristian Solano También es debatible Porque Cristian Solano A pesar de que No hizo un mal partido Contra Melec No se lo veía Totalmente consolidado Y ojo con lo de Yander Porque hasta donde yo Tuve información Yander no está 100% Físicamente bien Para jugar A Yander no lo van a sentar No fue de lo mejorcito Yander es lo mejor De Barcelona Al que me parece Que deberían de recuperarle El nivel Dándole continuidad Como lo hizo Justamente el partido Anterior Es a Brian Oyola Que para mí Siempre ha sido Un jugadorazo Ha sido unos golazos Con Delfín Creo que si es un jugador Al que se le da La oportunidad De tener un poco Más el balón Puede crear muy buenas Oportunidades Para el equipo torero Muy bien Señores Antes de irnos a la pausa También tenemos un comunicado Diego Por los cortes de luz Es increíble Según se mencionaba Que íbamos a pasar De 8 a 6 De 6 a 4 horas Diarias Y ahora mire Fue todo lo contrario 14 horas Y por eso El comunicado de Barcelona Menciona que Sobre todo A sus socios E hinchas Que han sido ya notificados Por Liga Pro Que se ha reprogramado El encuentro Ante el equipo Manavita Para las 3 y media De la tarde De este domingo 27 Con eso también informamos Menciona el comunicado La apertura de puertas Del estadio Será desde la 1 y media De la tarde Y por las redes sociales Se publicará La reprogramación Del servicio De buses gratuitos O buses gratuito Para socios Eso es El comunicado Debido a este problema Realmente preocupante A nivel nacional Sobre los cortes de luz Nos vamos a la pausa Regresamos en silla Con mucho más Aquí en Catomía Esports Vamos Muy bien Estamos de vuelta En este viernes 25 de octubre Del 2024 En su revista Por supuesto También Su revista favorita Conversemos Eso a las 12 del mediodía Lo disfruta De lunes a viernes Como también disfruta Catomedia Esports A las 7 de la noche En radio También por supuesto 97.3 FM Radio Universitaria El medio de comunicación De la U Católica De Santiago de Guayaquil Y ahí en las redes sociales Lo tiene ahí A ver Ahí está Arroba Catomedia Guión bajo UCSG En todas las redes sociales Muchas gracias siempre Por seguir con nosotros Señor Edemos Queda Antes de continuar con Emelec Algo para cerrar Barcelona Rapidito Algo muy puntual Usted dice que Definitivamente Descarta cualquier posibilidad Más allá de que Vaya sumando puntos Hasta el final De temporada ¿Por qué? Tan desastrosa Había la temporada 2024 de Barcelona Y sin ningún Tipo de posibilidades A ver Lo que pasa es que Quedan 15 puntos 15 puntos Pero son 15 puntos Sí Pero hay 6 puntos De diferencia Entre Liga de Quito Y Barcelona Y me está diciendo Que Liga nunca va a pinchar No, no O sea Lo que estoy diciendo Es que realmente Barça tiene que ganar Todos los partidos Lo cual me parece Un poco O sea Muy improbable Que Barça logre ganar Todos los partidos Y Liga pierda Todos los partidos O sea Hay una poca probabilidad Que eso pueda pasar Lo de Barcelona Tiene que fijarse Usted era de los que decía Que Barcelona No sacaba la victoria Frente a Melec No, a mí Pero es que Eso ya es un tema Ya Ya ha pasado Pero no Pero entra aquí A colación Porque son 3 puntos Que lo mantiene Todavía ahí Quizás No vivo Pero en terapia intensiva No sé A Barcelona Pero ayer estuvimos Revisando un poco El calendario de Barcelona A mí me parece Que es un calendario Muy complicado No, para mí Es más fácil Que el de Liga Es más Que el de Liga Es mucho más accesible Bueno, entonces Sabe que Entonces ya Está bien Quítese los colores Yo entiendo Que usted tiene que vender El producto Que Barcelona va a llegar Y usted tiene que vender Los colores Andrés Pero si yo le he dicho Que no van a conseguir Todos los partidos Lo que pasa es que Quiere venderle Una ilusión a la gente No, es que El periodismo Hace de ilusionista No sé si vieron Una de las películas De ilusionista Que hacía aparecer cosas Y entonces la gente Quiere venderle Una fantasía A la cual no va a pasar O sea, hoy lo firmo Y no es porque tenga La camiseta puesta De un equipo determinado O sea, usted Quiere que se vende De pitonizo Es improbable Porque usted ya está viendo El futuro Para mí Barcelona No va Barcelona no va A poder ganar la etapa Ya está perdida hace rato Es improbable El cubo del libertador Y Emelec No va a conseguir Un cupo para el sudamericano Eso está dicho Complicado Emelec no va a conseguir Un cupo de sudamericano Eso está asegurado O sea, se queda ahí en el limbo Se tiene que ir a jugar Con católicas Es muy difícil Que al menos pueda sacar un punto Diego y compañero Y con la baja ¿Qué tiene? Se le ha olvidado Estoy esperando Que el compañero Están realmente dotados De información Ayer el equipo de Manta Subió Ascendió Pero si está Pero deje Que sigan Ah, ok Pero es que como no lo dijeron Es que se desespera Se desespera Recién estamos Estamos en liga prota Es que ha venido intenso De Dubái Ha venido intenso Con otro ritmo de vida De Dubái Ha venido intenso Estoy todavía 10 horas de diferencia Claro, está adelantado Está adelantado Ahora bien Oiga, bueno Emelec ¿Qué pasa con Emelec? Ya lo decía Juan Pino Frente a Universidad Católica Por esta fecha 11 La segunda etapa Pero Lionel Álvarez Perdió dos titulares Y también un suplente Luego de la derrota Contra Barcelona Sporting Club En una nueva edición De Clásico De la Quiero Pero veamos ¿Cuál es ese posible 11? Que también lo tenemos listo Adelante por favor Adrian García Ese posible 11 Del Bombillo Diego Almeida Bueno, ahí vemos El posible 11 Emelec Gilmar Napa Suplente Esta vez titular Por la baja De Pedro Ortiz El candado Que no podrá estar Parte fundamental Del equipo Romario Caicedo Por la banda derecha Diogo Oahuí Junto a Joao Quiñones El alternante Que suple A Luis Fernando León Gustavo Cortés Por la banda izquierda Y en el medio campo Cristian Valencia Junto a Marcelo Mel Dejando como extremo derecho A Washington Corozo A Juan Pablo Ruiz Que todavía estén Veremos Si llega para el partido Contra Católica Por una dolencia Y Elkins Muñoz Como armador Y dejando en punta A Maicon Solis Mire, ese 11 En cambio también Lo ve Bien Como para ir sumando puntos Y al menos Aspirar a esa Copa Sudamericana Que Diego La da por descartada O sea, a ver También tiene que sumarle El tema Del venezolano González Que tampoco ha entrenado Con el equipo Es una noticia Que también hay que darla Porque el jugador Ha decidido No entrenar Ya va dos, tres días Que no entrenan Por el tema este De la falta De pagos Pero aquí hay un tema El técnico Es quien era El encargado De que el equipo Lo pueda realmente Impulsar hacia adelante Y pueda hablar Y gestionar Que muchachos Primero yo sé Que la gente Necesita el dinero Porque de eso se vive Yo entiendo que hay un trabajo De por medio Pero si el equipo No consigue Realmente clasificar A un torneo Internacional Es muy difícil Que las arcas De club Tengan el ingreso Económico Entonces realmente Los jugadores Tienen que realmente Poner su parte Y dejar de un lado El tema económico Del cual yo sé Que es muy importante Pero si el equipo No tiene Muchachos ¿Qué es lo que falta Para sacar el campeonato? Cinco fechas Cinco fechas Que impusen Todos para un solo lado Porque realmente Sería algo Catastrófico Que el equipo azul Uno de los equipos Grandes de este país Se quede sin una copa Internacional Por segundo año consecutivo Pero las malas decisiones Son las que los han Catapultado Y el presidente Ayer dio la cara Realmente el presidente Dice que abandona El equipo Porque ha recibido amenazas No sé De parte de quien Porque está lo que decir Pero amenazas ¿De qué tipo? Amenazas de Meterse con su familia O sea si realmente Ya topas Y no es que No es un invento Lo pueden ver Ayer tuvo una Una entrevista Con Diego Arco Es un canal Una cablera Direct TV Realmente Direct TV Sport Fue el que ayer Lo entrevistaron Si a usted le encanta Saludar a las marcas Bien No pero es que Es un programa Que realmente Yo consumo ese programa Entonces Ayer dijo que Él va al paso acostado Por amenazas Que ha recibido a su familia Y realmente Ahí ya es un tema Ya pasa de lo estrictamente Profesional y futbolístico Ya un tema De que no viene Ni siquiera el caso Y esto cuánto Y cómo Juan Pablo Puede afectar también Al rendimiento futbolístico De Bombillo No mira Lo mencionábamos El técnico colombiano No va a poder contar Con Fernando León Con Pedro Ortiz Tampoco con el venezolano Alexander González Pablo Reyes también está en duda Tampoco va a poder estar Tampoco va a estar Tampoco va a estar Tiene una ruptura Son 21 días mínimo Y aparte Y aparte será contra Pedro León y Pedro Ortiz Por la experiencia que tienen Siempre están en las condiciones De hacer eso De guiar a los más jóvenes De decirles ¿Saben qué? Esto pasa en un club De esto se va a salir Pero al no tenerlos Vamos a ver cómo le afecta En lo anímico Sobre todo si vas a jugar De visitante Y contra la Universidad Católica Yo no lo veo A Luis Fernando León Como un líder Líder de ese equipo Yo no lo veo O sea Le pueden decir El León No sé Tiene otros sobrenombres Pero yo no lo veo Como un líder Realmente dentro De ese equipo ¿Quién es el líder En Emelec? Para mí más líder Es Pedro Ortiz Pero después de Pedro Ortiz Digamos que el que podría Yo no lo veo Nunca lo vi así Como un líder Dentro del campo O en el camerino En Emelec No hay quien conduzca El barco No hay Y he escuchado Hasta me ha llegado He escuchado decir Que al presidente Ni siquiera lo quieren Que se suba al bus Con los jugadores Entonces ya es un tema Pero ¿Quién no quiere? La misma directiva Los jugadores Los jugadores Los jugadores no quieren Ya es un tipo Cuando tú pierdes Realmente lo que es La palabra Dentro del mundo Este de fútbol Ya no No hay marcha atrás Mira Diego Que lo que es Y lo que fue El astillero ¿No? Barcelona Con esta crisis institucional Con esto que no se ponen De acuerdo Que si es refundación Que si jolan Que si jalan O que si gilan Pero definitivamente Lo que es Y lo que fue El astillero De donde más se nutría La selección ecuatoriana Jugadores talentosos Formativas Y ahora Ahí está el clásico Una lágrima Barcelona Cada vez Está en Más decadencia Y es por las malas gestiones Que llegan A los clubes Es por la mala gestión Que han tenido A lo largo de los años Emelec Pudo tener El tricampeonato Y luego ganó otro Pasando creo que Dos o un año Y ganó otro En la era Neme Pero ¿En la era? En la era Neme Neme Bueno Y Barcelona Esta gestión de Barcelona No es de ahora Lo que pasa en Barcelona No es de ahora Lo de Barcelona Es desde los dos mil y pico Pero Diego Barcelona ha mejorado En el tema administrativo Me parece que a mí No me vas a decir Que ha mejorado El tema administrativo Cuando sacas a un técnico A mitad de primera etapa Cuando sacas como quieras Al segundo técnico A mitad de segunda etapa Ha sido un poco Un poco de De recordar Barcelona hace unos Antes de la era De Pancho Ceballos Estaban los señores Novoa Estuvo Maruri Realmente el equipo Se manejaba muy mal El equipo Con la llegada Más que todo De Alfaro El equipo se reestructuró En bastantes áreas El tema La logística El marketing De varios departamentos Que Barcelona antes No tenía Lo cual ahora los tiene Y ahora con los Antonio Álvarez Yo sé que le tiene Mucha tirria El presidente No sé por qué Le dicen la tirria Yo no le tengo tirria Las cosas como son Ahora sí son las cosas como son Las cosas como son O sea Como son Porque tú quieres Sacas al técnico En la primera A mitad de primera etapa Luego al técnico Técnico Que venía con todas las luces Coges y lo sacas Por la presión de la hinchada O sea Eso te parece Una buena gestión O sea Lastimosamente El señor se dejó llevar Por la gente Y eso es Y no solo eso Si viste el déficit Que tiene ahora Barcelona Que ha incrementado Y a mí no me pueden mentir Que es por la pandemia Eso es mentira O sea Mira los jugadores Que trajo Como estábamos analizando A Melec Y terminamos Analizando nuevamente A Barcelona Pero es que Barcelona Y a mí melec Confluyen En una misma situación En una crisis institucional En una crisis futbolística El mejor clásico del país Por eso te digo Los equipos Lastingidos Están en decadencia Hace rato Bueno señores Nos vamos a la siguiente pausa Solamente puntualizar algo Hemos dicho A tres y media de la tarde El partido entre U Católica Y Emelec Pero estoy viendo Varias informaciones Que por la crisis energética Precisamente este partido Fue cambiado A las 13 horas Ojo con eso A la una de la tarde De mañana sábado 26 de octubre Regresamos con mucho más Aquí en Catómedia Sports Vamos Muy bien Estamos de vuelta En Catómedia Sports Recuerden Nuestras redes sociales Ahí la tiene Síguenos En nuestras redes Ahí lo tenemos Arroba Catomedia Guión bajo UCSG Medio de comunicación De la mejor universidad Del país De Sudamérica Y del mundo ¿Sabe cuál es? Es a mí Universidad Católica De Santiago ¿Por qué se rió usted? No hay Universidad Católica De Santiago Usted que se haya graduado De otra universidad No es mi problema Bien vendido el producto Ahí sí me parece Una venta correcta La mejor universidad Del país La mejor universidad Del país Nuevas historias Nuevos líderes Siempre su mejor opción La universidad católica De Guayaquil Siempre Siempre Aquí el menos líder De usted Y es porque no se graduó Falta un líder De por ahí Que faltó Se ha escondido Lo esperaba No tenía para la pizza Habló por el grupo Oiga Este segmento Este es lo que le pertenece Señor Mosquera Porque vamos a hablar De Liga Deportiva Universitaria de Quito Y póngame por favor ¿Cuál es ese posible 11 de una? Mañana También Frente al Muchurruna El equipo De la capital Señor Mosquera No me venda A ver Y ahí está Mire Alexander Domínguez Sí Alexander Domínguez El portero titular Hasta lo musicalista Richard Mina Ricardo Adé Que esta es la dupla Que mejor Tiene funcionamiento Leónel Quiñones Y el Chocloquiteros Que para mí Son los dos mejores laterales Del país ecuatoriano Que juegan en el Ecuador Maison Julio Que hablé hace un momento Maison Julio Fernando Cornejo Y Ezequiel Piogui Y adelante La sorpresa y revelación De esta liga de Quito Que es Brian Ramírez Que ha tenido una buena actualidad Ha engranado muy bien En este once De liga de Quito Luego al Sugaray Que siempre es Su presencia es notoria Recordemos que hizo un golazo Contra el técnico universitario Y adelante El goleador Alex Arce Y recordemos que también En la banca Ya puede estar Como lo dije Michael Estrada Y el jugador Julio Que es tan importante Este engranaje Del equipo blanco El engranaje Del equipo blanco Juan Pi ¿Estás de acuerdo con ello? ¿Qué te parece Este posible once? Y sobre todo Liga de Quito Que está ahí En lo más alto De la tabla Y a falta de Ya cada vez Menos fechas Juan Pi El día de Quito Al pasar los partidos Ha encontrado Su once titular de gala Porque para mí Eso es lo que mejor Tiene en la actualidad Quizás Como mencionaba Andrés Michael Estrada Puede ser un buen cambio Puede ser un buen cambio O un buen titular En próximos partidos Pero creo que Lo de Alex Arce También viene haciendo Buenos partidos Ya ha recuperado el gol Después de unas Unas pocas jornadas De sequía Pero que igual Afectan en lo anímico También a un delantero centro Pero creo que También ha consolidado Esa línea defensiva Porque le costó bastante En el partido Contra Imbaura Todavía no encontraba Quienes eran sus dos titulares Ricardo Ade Ha ido recuperando El nivel de a poco Pero aún le falta Un poco más Consolidarla por completo Lo de los laterales Es muy bueno Siempre acompañan al ataque Creo que lo del Lionel Quiñones Este año ha sido excelente Lo del Choclo Quintero Lo hemos hablado En muchas ocasiones No se sabe Por qué no lo han convocado A la selección ecuatoriana Todavía Pero creo que Méritos ha hecho No está independizado Es el problema No está independizado Como jugador Es el problema Claro Se la cae Se la cree Diego Almeida Se la cree Pero sabe que Hablando Hablando De la saga defensiva De Liga de Quito Tampoco es que Richard Mina Sea una garantía Claro Pero lo ha hecho Mejor que allá Que Ayala Y que Zannini A eso quería llegar Que Ricardo D Al final de temporada Lo más probable Es que se vaya Hay una oferta De Juego mexicana Ayala no ha dado La cuota No ha dado Lo que se esperaba Zannini tampoco Liga de Quito Aparte Los jugadores en defensa No le han rendido Este año Un poco de lo que hablamos Casi siempre De cuánto Y cómo Ficha Liga de Quito Casi siempre le sale bien Pero cuando fracasa También Es un fracaso rotundo Andrés Lo que pasa es que también A ver Con el tema Este de los extranjeros Lo cual Ya hemos hablado aquí A mí me parece Que 8 extranjeros Es una cuota Demasiado alta Para nuestro fútbol Y hay A ver Cuando un Agente futbolista Le ofrece A un equipo El El agente Baitis Sabe que Estos son Contratos Jugadores De tal talla De tal salario Entonces Lo que vas Y encuentras Zannini A mí me llama la atención Porque venía jugando De un equipo De Argentina Un equipo que ascendió Y también El mismo Alex Arce Que venía siendo goleador En la segunda categoría Del fútbol argentino Lo cual fue una apuesta Muy grande Porque el jugador Costó casi 2 millones De dólares Lo cual ya está Completamente Negociado Al fútbol mexicano En diciembre Él dará el paso A Liga de Quito Ha Ha hecho Casi que efectiva La venta En alrededor De 6 millones De dólares Fue realmente La venta Lo cual yo lo estuve Escuchando Este día Andrés Pero Zannini A ver Zannini Es verdad Zannini No llega Con el técnico Vitamina Sánchez Pero a Yara Lo pidió el técnico Si Porque venía jugando Me parece que estaba jugando En Uruguay El 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 equipo chileno Chileno El palestino Pero mire Él pidió estos dos refuerzos Zannini Perdón Ayala Y Cornejo Y Cornejo Le ha resultado Cornejo Le ha resultado Le ha resultado Y ahora El zaguero central De Liga de Quito De Ayala Que la verdad Que si No da No da No da Para esa saga Defensiva No da con el fútbol Que intenta implementar Porque Liga de Quito Cuando Lo que hemos hablado siempre Cuando Liga de Quito Presiona muy arriba Es muy complicado Con 40 metros Hacia atrás Esa a veces Es mi pregunta O sea Porque los técnicos Prefieren este tipo De jugadores Que no te rinden En el fútbol Que ellos quieren implementar Igualmente los piden O sea No es la primera vez que pasa Tema económico Me parece Hablando de tema económico El paraguayo Arce Alex Arce Le dejaría Al Liga de Quito Según varias cifras Según varias fuentes También un monto Cercano a los 4 millones De dólares De acuerdo pues A información también Del portal especializado Transfermark Tiene que venderlo Diego Tiene que venderlo Juan Pablo A Arce Sin pensarlo dos veces O De alguna manera Retener Al que es La mejor cuota Boleadora En el equipo O algo de cara A Copa Libertadores 2025 Primero Alex Arce Es difícil Retenerlo Por la calidad De jugador que es Lo piden Por todas partes Y segundo Liga de Quito Las arcas de Liga de Quito Necesitan Fuente de dinero Porque también Tiene un déficit Importante Entonces Sin duda Tiene que venderlo Rápido Otro dato Michael Estrada Ha hecho Una extensión De su contrato Por 6 meses más O sea que realmente Si se va Alex Arce Tendrán ahí A la mano El tema de Michael Estrada Y obviamente A ver que Habría que buscar Otro segundo Delantero Habría que buscar Otro 9 Quizás apostar Por uno que No esté sonando Tanto de renombre Pero me parece Que lo de Alex Arce Esta temporada Ha sido espectacular Aunque si quiere Aunque en la última fecha Bajó el rendimiento Se le cerró el arco Pero igual Una fecha Creo que no va a traducir Tres fechas no notó Bueno pero en general No notó contra Barcelona No notó contra Me parece que Contra Delfín Contra Delfín Y otras dos fechas más No notó Pero ha sido un buen rendimiento Repasemos un poco Liga de Quito Un poco decíamos En estos días Lo que le queda a Barcelona Lo que le queda Independiente del Valle Pero también Liga de Quito Más allá del partido Contra Muchuk Runa Está en Melec Liga de Quito Está en el Capwell Liga de Quito Independiente En Casablanca Y las dos últimas fechas Corresponde U Católica Y Cuenca En el Atahualpa Y Cierra en Casablanca Contra el Deportivo Cuenca Pregunto ¿Realmente es el más opcionado Para quedarse Con esta segunda etapa Y una posible final Con Independiente? A ver Realmente analizando Los rivales Rival por rival Rival por rival A mi me parece Que el partido más complicado Que tiene Liga de Quito Es contra Independiente El Valle Es el partido más difícil Que pueda obtener A ver Liga Si obtiene De los 15 puntos En disputa Liga logra obtener El 50% De estos puntos Lo hará como ganador Virtual ganador De esta segunda etapa Por la diferencia Que tiene dos puntos Con Independiente Del Valle Que está también ahí Ya pegadito De la Liga de Quito Lo que pasa es que También Independiente También se enfrenta A Orense Y a Universidad Católica Y Universidad Católica También se enfrenta A Liga Son rivales directos Son rivales directos En todo caso Para mi el partido Que va a decidir Es el Liga de Quito Independiente En la fecha 13 Posible final Barcelona juega Contra su peor rival Y Barcelona Tiene que subir también Son ellos mismos La verdad que me parece Muy improbable Que Barcelona Logre los 15 puntos No pero también Viendo que No solo es Liga No es como que Barcelona está Atrás de Liga Sino que está Orense Está Muchurruna Pero a ver Si nos podemos analizar Realmente ¿Creen que sean rivales Realmente que se le complica A Liga de Quito El tema de Orense Y Muchurruna A ver si se le complicó En Babura Y con estabilidad Hablo de que Bueno claro Nos hemos fijado Si se le complicó En Nacional En Copa Ecuador No lo que digo Es que realmente Orense y Muchurruna Empiecen a sumar O sea a ver Si nos ponemos a analizar Dentro de estos dos ¿Cuál cree que es Lo que más puntos sumen? Muchurruna o Orense O los dos crees que van a sumar Y le van a celebrar Para mí Orense Porque creo que Muchurruna Con el partido de Copa Ecuador Va a comenzar a quedarse Para mí Muchurruna Va a sumar más Al contrario De Diego Porque creo que Mañana es clave también Frente a Liga de Quito Puede ir aterrizándolo O desinflando La Muchurruna Y ser ya La curva descendiente Claro que si Liga de Quito Empierde o empata mañana Independiente del Valle Y Barcelona Y todos ganan La verdad que se empieza a complicar Muy bien Señores Nos vamos a la última pausa Regresemos a seguir con más Porque tenemos mucho que contarles Sobre el clásico De clásicos del mundo Barça Real Madrid Eso y mucho más Al regreso Vamos Muy bien Ya en el último bloque De Cato Media Sports En este super viernes 25 de octubre Del 2024 Con luz o sin luz Muchas gracias Siempre por buscar la manera Y encontrarla Para vernos Y escucharnos Aquí a través de la señal De Cato Media Televisión En radio 97.3 FM Radio Universitaria Señores Hemos estado hablando De Liga Pro De esta fecha tan decisiva Pero también Y antes de pasar Al clásico español Hay novedades ¿No? De la primera B Del fútbol ecuatoriano Diego Almeida Otro equipo manadita Ojalá pues así Se mantenga ya En el 2025 En la máxima categoría Estamos hablando Del Manta Fútbol Club Así es En Manta El día En la tarde de ayer Ganó ante el Vargas Torres Con una contundente goleada De 6 a 1 El equipo del Cachorro Mera Logró el ascenso Nuevamente A la serie de privilegio Y Guayaquil City Se quedó En la serie B De momento Un año más El Cuniburo también ascendió El Cuniburo también ascendió Ya hace dos semanas atrás El Cuniburo ¿Dónde hace sede? ¿Dónde hace...? En Quito Otro quinceño Sí Y realmente el Cuniburo está ¿No es raro eso? Pero es que hay El Cuniburo va a hacer Un tipo Un tipo de fusión Porque el Atlético Vinotinto Va a comprar el equipo Para poder jugar en Serie A El próximo año O sea no se va a llamar Cuniburo Sino Atlético Vinotinto Va a jugar en la Serie A Estaban en negociaciones ¿Qué nombre le gusta más? ¿Cuniburo o Atlético? A mí más serio Más nombre de club Me parece Cuniburo Por encima de Vinotinto 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 El que le gusta a usted Bueno pero si en Perú Ascendió el equipo Juan Pablo II Creo que ¿Dónde? En Perú Juan Pablo II No sabía Buen dato El equipo se llama Juan Pablo II Fútbol Club No y sabe que Hablando del tema Este del Manta Fútbol Club Recordemos que el Manta Es manejado por El que era vicepresidente De la Federación Ecuatoriana de Fútbol Que es los dueños De este equipo Estrada Estrada Que han hecho una fuerte Inyección económica De cual Se ha hablado mucho El tema este De las sociedades anónimas En el fútbol ecuatoriano ¿No? Es un equipo que es manejado Conjuntamente El padre Y el hijo Que maneja el equipo Inyectan el capital Y el Cachorro Mera Que como entrenador Hizo su debut Y ya puso el equipo En la serie A Del fútbol ecuatoriano O sea es importante Que un técnico ecuatoriano Al igual que Delfín También está dirigido Por un técnico ecuatoriano Y la palabra de él Es cree Siempre cree Ya pero ahí Quiero mencionar algo No solamente es llegar Porque el Manta Si no me equivoco No es la primera vez Que está en primera división No Pero que deje de ser Ese equipo ascensor Y aquí vengo a cuenta También con otro equipo Manavita Que es muy querido Pero también muy sufrido Como es Liga Deportiva Universitaria De Puerto Viejo La Capira De la capital Manavita Siempre está con el mismo tema De siempre El de que los directivos No trabajan solamente Para ellos Para servirse ellos Y luego termina Como termina La Capira El Manta Ya está el Delfín Ahora el Manta Pero insisto Diego Que no sea un equipo ascensor Que solamente llega Para pim pam pum Se va al siguiente año No y es lo que pasa Lo que pasa La mayoría de las veces La mayoría de los años Siempre pasa que Los equipos que suben A la serie A No tienen la infraestructura O no tienen O no entran En la dimensión De que ya están En la serie Privilegio Y piensan que todavía Están jugando En la serie B No traen jugadores Importantes Tal vez no tienen El valor monetario Para traer Esos fichajes Fichajes Que tengan peso Por lo menos Para hacer la competencia Y siempre se quedan O si no También lo que hacen Es cambiar el técnico O traen Y revolucionan Todo el equipo Y lo vimos con el Macara En este año Entonces Es algo que Tienen que también Entrar Los dirigentes Que ascienden A sus equipos En serie B Entrar Pensar en eso De que Ya no estás en serie B Obviamente La inyección económica En la serie B Y en la serie A Son dos realidades Completamente distintas En la serie A Tienes que invertir dinero Me parece a mí Que los Estradas Tienen el capital necesario Y hubo una entrevista Que le hacen la misma pregunta A Estrada Y él le dice Que él tiene el capital Obviamente Él dice No es que el capital Tiene su equipo Y realmente La empresa este Que es la tunera Que es la dueña De la camiseta O sea Ahí va con otra marca No, no Él le iba a decir Pero ahí está En la pantalla Pueden visualizar La marca Que realmente Es la que pone El dinero En el conjunto Manavita Y lo cual Usted dice Una gran realidad Javier Estos equipos Que no logren ascender Y después otra vez Vuelven a bajar La serie B Pero me parece Que para el próximo año Hay una fuerte Dirección económica Para el equipo de Manta Proyectos serios Se necesitan Hace poco Fue que el Manta También había subido Y por ahí mismo Descendió Esto en cuanto A clubes manavitas Juan Pino Pero también Un poquito más arriba Vámonos también A costa ecuatoriana Está la provincia De Esmeraldas Tanto talento Tanto talento Que sale de allí Y mira Ni un solo club De aquella región De Ecuador Juan Pablo Creo que La serie Se ha enfrascado mucho En solo equipos De Quito O de Guayaquil O sea Tenemos al Deportivo Cuenca Pero igual O sea Creo que Hablando de esto Del Manta Que sube Y baja Y yo recuerdo Que el Manta Había estado unos años En la Serie A En la máxima categoría Y me sorprendió Ver como el Delfín Ascendió Y llegó a una final Jugó contra Melek Y de ahí llegó A otra final Quedó campeón Y de ahí Se llenó de finales Jugó Libertadores Y fue un equipo Que se mantuvo estable Por unos años Pero cuál es la diferencia Entre el fútbol capitalino Y el fútbol costeño O sea Si usted me dice a mí Cuál es la diferencia Más feridad En el fútbol De la El fútbol capitalino Saca más equipos Que en la costa Pero si usted logra Si usted se logra Ver realmente Los equipos de la capital Tienen mejor inyecciones económicas Mejor trabajo Mejor dirigencia Siempre es difícil Mejormente Cuando los equipos De la costa van a jugar Siempre les cuesta más Que cuando vienen Los de la sierra Pero por qué hay más equipo De AFNA Llámese como AFNA Y acá como Azo Guaya O las asociaciones De la ley De portos provinciales Porque hay más equipos De la sierra Que de la costa Pero porque los creen O sea Ya depende Que creen equipo Lo que dice Javi Mire El tema este Esmeralda Siendo una provincia Realmente exportadora O no exportadora Sino este Vaya Generadora de Generadora de futbolistas Riquísima en talento Riquísima en talento Y yo recuerdo El equipo Hay un equipo En Esmeralda Es petrolero Desapareció Hace mucho tiempo atrás Donde los sacó Grandes futbolistas Pero ya este equipo Están completamente Desaparecidos Oiga mire En todo caso Igual no se salva Tampoco el fútbol De Pichincha Estaba Espolis Que nunca más apareció O el Deportivo Que sigue deambulando Por ahí en alguna Segunda Fue en la escuela Fue en la escuela Hacia Pasenquito No Después Bueno Señores ¿Qué les parece Si pasamos ya Al clásico Superclásico español Barça Real Madrid Oiga se le hace agüita La boca cuando uno Escucha eso Barça Madrid Madrid Barça Sobre todo Con dos grandes Talentos Diría por cada uno De los bandos Vinicius Pero ahí también Pondría Mbappé Que bien podría estar También ahí Y por el lado Del equipo Blaugrana Lamín Jamal Dos de la tarde Estadio Santiago Bernabéu Clásico español Sábado 26 de octubre Juan Pablo Cortés Justamente veía La claqueta Que veo a Vinicius Alamín Pero recordemos Que Rafinha Viene en un gran momento Viene siendo Este sí Puedo asegurarlo Viene siendo un líder Y un hat-trick Contra el Valle Le dieron la cinta De capitán Creo que está En su mejor nivel Creo que las críticas Lo han crecido Al contrario de otros jugadores Que ya sabemos Que hacen con las críticas Pero Vinicius Jr Ya Pero a ver Lo de Rafinha Es ahora Porque antes de empezar Esta temporada Lo querían ya sacar Y venía Nico Williams Flick lo ha potenciado Poniéndolo en una posición En la que no jugaba Si llegaba Nico Williams Rafinha salía Señores Tenemos un reportaje ¿Qué le parece? Tenemos un reportaje Sobre el clásico De clásicos a nivel mundial Barça-Madrid-Madrid-Barça Adelante Escuchemos Disfrútenlo El clásico No solo es un partido De fútbol El fútbol club Barcelona Y Real Madrid Protagonizan Cada temporada De la liga Uno de los eventos Esportivos Con mayor repercusión A nivel mundial No importa En qué parte del planeta Te encuentres Para disfrutar Del clásico Del fútbol español Cuando el balón Empieza a rodar El clásico El mundo se paraliza Durante 90 minutos Para ver jugar A las estrellas Del Real Madrid Y FC Barcelona Las estadísticas Antes de jugar El partido más importante A nivel mundial Si hablamos de partidos Solo por la liga Se han celebrado 188 partidos Con 79 triunfos Para el Real Madrid 74 triunfos Para el FC Barcelona Y 35 empates El jugador Con más clásico Jugado Es el gran mediocampista Sergio Busquets El máximo goleador De clásico Es el astro argentino Lionel Messi Con 18 tantos En 29 partidos Barcelona Quien viene realizando Una buena temporada De la mano Del nuevo técnico Hansi Flix Con el despertar De su goleador Lewandowski El brasileño Rafinha Trayéndole viejos recuerdos Con la dorsal Número 11 En su camiseta Y el pequeño Pero gigante Yamil Yamal Que cada día Deslumbra A la afición Blaugurana Dejando De lado Un poco El ADN Barça Con un fútbol Más directo Y contundente Por otro lado El equipo Merengue El rey de Europa Con una nueva generación De galácticos De la mano Del técnico Carlo Ancelotti El más veces Campeón De la Champions League Presenta Sus estrellas El candidato Favorito A llevarse El balón de oro Vinicius Junior Su compatriota Rodrigo Góez Que siempre Es determinante El campeón Del mundo Kylian Mbappé El todoterreno Jude Bellingham De la mano Del experimentado Lucas Modric El clásico Se jugará En el moderno Estadio Santiago Bernabéu El 26 de octubre A las 2 de la tarde Hora Ecuador Imperdible Para todos los amantes De este deporte Informó Paracato Media Sports Michael Suárez Lino Muy bien Señores Rapidito Marcador Mañana Ese clásico Tenemos que ver 3-2 A favor del Madrid A favor del Madrid Juan Pablo Cortés 2-0 A favor del Barça A favor del Barça El lunes Nadie se escapa Sea el que sea el resultado Aquí estamos parada la cara Y analizar también El clásico español Señor Almeida 2-1 A favor del Madrid 2-1 Yo creo que Se lleva un 0-2 El Barça Se lleva Apúntelo Se lo lleva el Barça Se lo lleva el Barça 0-2 Se lo lleva el Barça Un 0-2 A favor Se regresa a Cataluña Con 2 Y dentro de esto También Ecuador En el fútbol femenino Terminó en segundo puesto Recordemos el grupo A Del Mundial Sub-17 Después de golear Por 4-0 A Nueva Zelanda Pero ahora Este domingo Señor Almeida Tenemos cuartos de final Frente a España Es una tarea Muy difícil Pero no imposible Para las chicas De la tricolor No, histórico Porque es la primera vez Que una categoría Esta categoría Clasifica un mundial Y la primera vez Que accede a unos cuartos De final Ante España Será este domingo 27 de octubre A partir de las 2 y media De la tarde Hora ecuatoriana Y lo va a pasar Ahora si yo puedo decir Los colegas de Teleamazonas Para que no se pierda Siempre y cuando Los apagones Se lo permitan 2 y media de la tarde El domingo 27 de octubre España vs Ecuador Cuartos de final ¿Va a tomar chicha O va a tomar vino español Señor Mosquera? Las tapas Las tapas Las tapas Muy bien Bueno, señor Tenga buen fin de semana Y jamón cerrano Señor Cortés Muy buenas noches con todos Nos vemos con ustedes El próximo lunes A partir de las 7 en punto de la noche Chao Los amamos ¡Suscríbete al canal!